Bueno gente, estamos a un día de haberle ganado Argentino Junior en Córdoba, perdón, en Buenos Aires, exactamente en el estadio Diego Armando Maradona, por la tercera fecha del Campeonato Argentino, la Superliga que le dicen, y bueno, estamos esperando para saber el resultado de Taderes hoy para que la alegría sea completa para los cordobeses. Abrazo y este es otro reportaje de Charlie Brandalice, a pocos días de llegar la primavera a Brasil y al resto del hemisferio sur. Un abrazo y hasta la próxima.